Comienza la nueva temporada en FC25 y si quieren armar el equipo de sus sueños ya saben que UCMBY es la mejor opción hermanos, los mejores precios y tan confiables como siempre. No olviden utilizar el código ROXA para un 6% de descuento adicional. Link en la descripción. Hey que tal gente y bienvenidos a un nuevo video en este canal hermanos. Estoy en directo y vamos a grabar la introducción de dos cartas de oro que quiero probar para esta temporada. Una de ellas es putillas pero la del video del día de hoy va a ser Jude Bellingham. Le saco la review porque el cabrón es de las medias más altas de oro del juego y cuesta 200k. Tiene muy buenos stats, es Bellingham así que por qué no probarlo, lo usamos 17 partidos. ¿Qué nos ofrece este jugador? Tenemos un 86 de estatura para este Bellingham que es una muy pero muy buena presencia física. Tipo de cuerpo, la neta desconozco si Bellingham tenga un tipo de cuerpo único. ¿Qué es lo que voy a ver? Bellingham tiene tipo de cuerpo, un segundo, no mamen vaya texto. Bellingham tiene tipo de cuerpo, Lintol, no, no tiene tipo de cuerpo. Bellingham, W4-3 es para Bellingham, juega MC y MCD. Tiene creador de juego plus plus, delantero sombra plus y medio extremo como MCO. DMC no tiene roles, eso es un pollón la verdad. Estadísticamente, muy buenos stats para Bellingham hermanos. Casi Gullit Gang con defensivos que están equilibrados a Intercept. Muy buen regate, reacciones con postura casi top, definición de delantero prácticamente para este Bellingham. Distribución top con 90, visión 89 en paso corto y largo y buen ritmo de 80 también. Stamina espectacular y buenos físicos en generales. Playstars para Bellingham, Intercept importante, barridas técnico elegante y Playstyle plus de implacable. Pero bueno gente, sin nada más que decir, vamos con los clips y las conclusiones de este Bellingham. Y bueno gente, ¿qué opinan de este Jude Bellingham de oro de 90 hermanos? De las primeras reviews que quería sacar en este juego. Tema Bellingham, está muy curioso porque en mi opinión el cabrón remontó cerdo. Fue de las primeras cartas que probé en todo el juego, recuerdo haberlo probado en un food draft. Pero era el mero arranque del juego y yo estaba encasillado en probar a las cartas de preferencia en sus roles plus plus. Si Bellingham tiene rol plus plus como MCO, creo que era Shadow Striker, ¿no? El rol plus plus que tiene Bellingham. La verdad chicos, si lo quieren utilizar de MCO, a mí me parece un pollón Bellingham. O sea, no... de MCO. No lo usaré en esa posición chicos, para mí no es tan bueno ahí. Pero, como MC, me parece muy muy bueno. Y creo que en este momento el contexto de Bellingham ya no es que valga 500k. Vale menos de 200k. Por menos de 200k, a mí me gustó mucho como MC. No tiene rol plus como MC, pero tiene roles y posición base. Y créanme que con eso es suficiente para que este Bellingham se involucre mucho en el juego. Insisto, por 180k, tal vez no es mi opción favorita, pero para nada me parece una opción mala. Por ejemplo, ahorita que estoy grabando un chingo de reviews, estoy grabando creo que cinco. La primer review que grabé fue la de Trent Alexander-Arnold. Y mi conclusión más grande, Trent Alexander-Arnold, o la contra más grande, es que no es una carta que yo compraría. Bellingham, sin que me parezca, la primer carta que yo compraría como MC. Hermano, si lo contemplaré, o sea, no me parece mala opción. De verdad que no. Porque hay cosas que hacen muy muy bien Bellingham. ¿Qué me sorprendió de Bellingham como MC? Insisto, como MCO es un pollón, chicos, como MCO. No me latió, pero como MC es muy bueno. Como MC, loco no es peda de Bellingham, ¿no? Diría que es una carta muy completa. ¿Diría que es la carta? Para mí no. Pero para mí es muy bueno. Defensivamente, el play está al intercepto, hermanos. Se le nota muy bien a Bellingham. Pero muy muy bien. Igual el 91 de reacciones creo que le levanta mucho el rendimiento defensivo a Bellingham. Digo, se ve con cartas como de Young, que no tiene stats defensivos tan tan buenos. Pero tener, creo que mido el 86, ¿no? Tener el 1.86 de Bellingham. Tener el play está al base intercept. Tener 92 de reacciones, créanme que te da cositas con este Bellingham. Es una carta que impone mucho el medio campo y que cubre mucho terreno. Además tienes Implacable Plus, que en tema de Second Man Press y todo eso te da ciertas ventajas. El Second Man Press es presionar con el R1. No lo digo tanto porque no se te canse, pero te da ventajas de eso del Second Man Press. La fuerza es muy buena, chicos. Yo no dejaría, yo no me dejaría engañar por el stat de fuerza de este Bellingham. 77 me parece muy bajo para lo que hace esta carta en la cancha. Es contundente, hermanos. Es sólido. De hecho, en las posiciones recomendadas, yo lo utilizaría. Yo lo pongo de MSD. Sé que no tiene roll. Sé que no tiene posición de MSD. Pero aún así, en un doble pivote, por supuesto que me la jugaría con este Bellingham como un MSD. La agresividad se nota muy bien a esta carta. El juego ahora es muy bueno. Otra cosa que me gustaría mencionar, ahorita hablando de que no me dejaría engañar por el 77 de fuerza. Sí considero que la definición es top. Sobre todo el posicionamiento es muy bueno y se le nota muy bien el posicionamiento a este Bellingham en ataque. Pero sí me falló uno que otro tiro. O sea, para ser una carta que tenga definición de delantero, insisto, la definición me parece top. Pero no es una carta que te meta 9 tiros de 10, ¿no? Yo diría que te mete unos 7, 8 tiros de 10. Este Bellingham que para nada es algo negativo. Solamente que no creo que llegue a ese status o a esos stats de 90 en definición que ni un pinche delantero centro... Creo que ni Lewandowski tiene estos números en definición, según yo. El ritmo está muy bien. Es una carta que cubre muy bien terreno. No, el regate honestamente yo no tuve ningún problema. Aunque sí me parece importante que tomen en cuenta que mi conexión pues no es mala. Tal vez en conexiones un poco más pesadas pueda sentir un poquitito más la posible falta de balance. Que ni siquiera la tiene, chicos. Tiene casi 80 en agilidad y en balance este Bellingham que está muy bien. Y que también con los aumentados de reacciones tiene que ayudar a levantar mucho esta carta. ¿Temas negativos, hermanos? Pues realmente no tengo tantos temas negativos. El único tema negativo, poniéndome muy quisquilloso, es que no tiene playstars de pase. Yo, por ejemplo, Guijarro tiene pase largo. De Jong tiene pase largo. Guijarro y De Jong tienen tiki-taka. Turán tiene pase al espacio. Bellingham no tiene ninguno de estos playstars. No es algo que haga que la carta pierda muchos balones. Pero va a haber ciertas situaciones donde digas, puta madre, si hubiera tenido aquí un tiki-taka no hubiera perdido la pelota. Si hubiera tenido un pase al espacio, hubiera podido acelerar mejor la jugada. Si hubiera tenido pase largo, este cambio de juego me hubiera salido mejor. Pequeños detalles, ¿no? Que creo que en ciertos casos sí se pueden notar. Y la otra contra no necesariamente mala de Bellingham porque, insisto, a mí el precio me parece bueno. Es que hay alternativas con mayor calidad-precio. Por ejemplo, a mí Frenkie y De Jong no me parece necesariamente mejor que Bellingham. Me parece que están muy al nivel. Pero es mucho más barato Frenkie y De Jong. Guijarro cuesta una décima parte de lo que cuesta Bellingham. Es muy distinta, pero cuesta una décima parte. Es principalmente esas dos alternativas, chicos. Fuera esas dos alternativas por 180k, a mí me parece que el calidad-precio de Bellingham es bueno, hermanos. No me parece una mala compra para nada. Y es una opción que me parece mucho más atractiva de lo que me parecía hace un par de semanas. Y bueno, gente, conclusiones finales de este Jude Bellingham de oro de 90. Hermanos, lo que dije en la parte de los clips me parece como lo más importante con esta carta de Bellingham. Para mí la remontada que se avienta este Bellingham en cuanto a las sensaciones que me dejaba para recomendar comprarlo y todo eso, es una remontada histórica, hermanos. Porque la primera semana del juego, la carta me pareció un puto pollón porque lo probé de MCO. Les digo yo, no lo utilizan de MCO, utilicen lo de MC. Incluso como MC, a pesar de no tener la posición. Era mucho más caro. Ahorita por 180k. A mí me parece, insisto, no me parece la compra. Pero sí me parece una buena compra. O sea, si lo quieres comprar, en mi opinión, defiende bien. El intercept se le nota muy bien. Físicamente es muy bueno. Es rápido, se posiciona muy bien en ataque. Tiene buena definición, no regatea nada mal. Tiene muy buen pase, empezó a no tener playstyle de pase. Es una carta súper completa, hermanos. En este caso, sí te lo recomendaría. Sobre todo si eres fan del Madrid y quieres irte por Bellingham, yo no encuentro razones para decirte, no, hermano. No te lo compres, es malo. No me pareció malo de MC. Y si eres del Madrid y estás contemplando entre Bellingham y Valverde, pues que sepas que Bellingham cuesta, pues, no una tercera parte, pero Valverde cuesta casi 500k. Entonces, ahí el calidad-precio de Bellingham para hacer una carta del Madrid, pues queda como muy bien parado. Entonces, me gusta la opción, chicos. No está nada mal. Insisto, me sorprendió mucho. Rendimiento 90 para este Bellingham. Para mí, insisto, está muy bien. Le podría poner 89, 90, 89 por ahí. En mi opinión, es una carta que hace cosas mejor que De Jong. Y De Jong hace cosas mejor que Bellingham. De Jong se gira mejor. De Jong pasa mejor la pelota, principalmente por los playstyle. Bellingham es más fuerte. Bellingham defiende mejor. Pero De Jong es mucho más barato. Entonces, cuestión de gustos, hermano. No estoy diciendo que De Jong me guste más en la cancha. Digo que, como alternativa, como opción, me gusta más por el precio. No me gustó más que Zaire Emery. Eso sí lo voy a decir. Zaire Emery me gustó muchísimo como MC. Los partidos que lo probé. Y lo pongo ahí al nivel de Trent. Aunque yo, personalmente, sí lo utilizaría antes que a Trent Alexander-Arnold. La mejor manera de escribir a este Jude Bellingham de oro de 90 me parece muy sencilla, hermanos. Honestamente, es una opción que me gusta mucho. Sé que no... O sea, puede que a algunos les decepcione que no diga que es la opción. Porque es uno de los jugadores con mayor medida del juego. Pero no creo que sea el mejor mío que cambiaste al juego. No lo creo, hermanos. Lo que sí creo es que por 180K es una excelente opción. Si le das al ladrido, lo quieres utilizar. A mí no me parece una mala compra. Ni creo que tenga un mal calde de precio. Por el video decía todo. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!